Inició en Bogotá el recorrido del primer salón del automóvil de lujo. Ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín disfrutarán de una experiencia que combina comodidad, velocidad, tecnología y elegancia. El propósito del salón del automóvil es presentar noticias nuevas de tipo económico y comercial. De manera que el país conozca la gran capacidad de oferta de la industria automotriz para los segmentos superiores en Colombia. Sin duda son llamativos, a simple vista un verdadero lujo, pero solo estas características llevan a estos vehículos a ser considerados de gama alta. Yo creo que un auto de lujo tiene tres grandes características. Por un lado, elegancia y exclusividad, armonía en su línea, belleza exterior. Por otro lado, inteligencia en su diseño y en sus accesorios que lo hacen cómodo, confortable e inteligente. Y por otro lado, un auto con especificaciones técnicas amigables, eficientes y económicas. En 2017, la tecnología como pantallas y timones inteligentes, motores que consumen poca gasolina y los colores vibrantes serán tendencia, combinados con un objetivo claro. Ser amigables con el medio ambiente, como es el caso de Subaru y sus nuevas propuestas. Los motores Euro 5 son motores de muy alto rendimiento, digamos en potencia, en velocidad. Su gran ventaja es la parte medioambiental y eso va directamente relacionado al consumo. Son motores que son eficientes y están, digamos, en niveles de consumo óptimos para cada país. Para cada país. En Colombia el nivel de consumo es un poco más alto que los otros países porque los trancones de las ciudades hacen que el carro esté arrancando y frenando constantemente. En la actualidad, todos los vehículos que ingresan a Colombia pasan por una rigurosa prueba de seguridad que permite ofrecer las garantías necesarias a los pasajeros. Las entidades son entidades, aparte de los fabricantes, que se dedican a esto. Normalmente son entidades gubernamentales que están pensando en el bienestar de la población. Ellos hacen pruebas de choque. No sé si han visto los dummies que uno ve que chocan y ahí pues tienen sensores y ven qué daños tendría un ser humano en ese tipo de colisiones. Son pruebas frontales, son pruebas de choque laterales, son pruebas de frenado, son diferentes tipos de pruebas y en base a eso dan la calificación. Estos carros oscilan entre los 80 y 250 millones de pesos, cifras que con la volatilidad del dólar pueden variar, pero que según expertos son inversiones a futuro. Estos carros.